Hola que tal amigos de noticias como están todos ustedes si estás con ansias de ver los partidos del martes 6 de diciembre del mundial catar 2022 dale like a este vídeo si estás con ansias de ver los partidos de los octavos de finales llegamos al día más esperado en este vídeo voy a darte mi predicción en los canales horarios cuando juegan donde ver los partidos del martes 6 de diciembre octavo de final mundial catar 2022 comenzamos con marruecos versus españa que para centroamérica méxico 9 am panamá colombia perú ecuador 10 am eeuu bolivia venezuela cuba puerto rico república dominicana 11 am argentina uruguay chile 12 del mediodía en españa 5 pm muchos amigos estamos hablando ahora de portugal versus suiza que para méxico centroamérica una pm panamá colombia perú ecuador 2 pm estados unidos bolivia venezuela cuba puerto rico república dominicana 3 pm argentina uruguay chile 4 pm en españa 9 pm muchos me dicen que a dónde van a transmitir estos partidazos del martes 6 de diciembre aunque hay amigos de noticias canales alternativos como te y si es por tigo es por o sky sport pero yo mejor le recomiendo a ustedes que lo vayan a ver por sus canales nacionales mi predicción para estos partidos entre marruecos y españa un partido muy apretadísimo pero gana españa en portugal versus suiza amigos también apretado pero al final se la lleva el equipo de portugal ahora les toca a ustedes dejar en acá los comentarios su predicción su pronóstico quién va a ganar quién va a avanzar a los cuartos de final bueno amigos noticias más adelante les voy a ampliar más información al respecto sobre horarios canales y dónde van a ver los partidos que se van a dando del mundial catar 2022 esta es la información que yo les tengo yo soy enterate con victor y nosotros nos vemos hasta en el próximo vídeo